Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver el desafío número 36 del libro de matemáticas de cuarto grado. Dice, construye un transportador siguiendo los pasos que se muestran, al terminar contesta las preguntas. Tras una circunferencia de cualquier tamaño sobre un hoja de papel translúcido. Puedes emplear un compás o una tachuela, hilo y lápiz como se muestra. Si no tienes el material mencionado, también lo puedes realizar utilizando alguna tapa o recipiente que sea circular. Una vez que hayas trazado la circunferencia, recorta y dobla el círculo a la mitad. Haz otro dobleza la mitad para obtener cuatro partes iguales, es decir, cuatro ángulos de 90 grados. Repasa con un color que más te guste las líneas del plegado. Es decir, tú vas a tener cuatro cuartos de algún color. Lo vas a marcar y lo vas a remarcar con el color. Ahora, mediante dobleces, divide en tres tantos iguales, cada parte del círculo lo más exactamente posible y resaltalos con un color diferente. Vas a dividir cada cuarto en tres y lo vas a remarcar con alguno de tus colores. Posteriormente, realiza las preguntas y listo. Pausa el video para realizar los ejercicios. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo se podría resolver el desafío. La primera pregunta es ¿Qué fracción del círculo es cada una de las partes en que queda dividido? Lo que tienes que hacer es contar cuántas partes tiene y de ahí como si tú tomaras una parte. Esto quiere decir que si las contamos, tendríamos un doceavo. Además de los ángulos de 90 grados, ¿cuántos grados mide cada fracción del círculo? Se refiere a las líneas azules que vemos en el libro. ¿Cuánto mediría cada uno de los doceavos? Lo puedes realizar con tu transportador o si no, ahorita te muestro una imagen de cómo quedaría. ¿Cuántos doceavos del círculo abarca un ángulo de 150 grados? Con el transportador mide a dónde llega los 150 grados y cuenta cuántos doceavos tienes. Recuerda que la respuesta la debes de colocar con número y no con letra. Si doblas a la mitad cada doceavo obtenido, ¿qué medida de ángulo resulta? Es decir, si tú doblas una de las partes que está con azul, ¿cuánto mediría ese ángulo? Ya sabemos la respuesta del inciso B, que tenemos que son 30 grados, ¿no? Entonces es fácil. Dividimos a la mitad, la mitad de 30 sería 15 y listo. No es muy complicado el ejercicio, espero te haya ayudado este vídeo. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!